A más tardar a finales de junio podría ser aprobada la ley para sancionar el acoso en la capital yucateca, un hecho que marcaría precedentes, según declaró la regidora Nora Pérez Pech. Ya prácticamente estamos esperando la sesión de cabildo en la que se nos va a presentar la reforma. La comisión de gobierno sesiona a mitades de este mes de junio y ya sería prácticamente la última revisión de esta comisión para que pasara al cabildo. Creo que todas las bancadas ven con mucho agrado que sancionemos con mayor rudeza el acoso callejero. Es un avance en el tema de las agresiones contra las mujeres, en el tema de la violencia femenina. Vamos a sentar un precedente no solo en todo el estado, sino estoy segura que en todo el país. La entrevistada señaló que la persona que acose podría pasar algunas horas en los separos municipales. Que ya se puede ir a dormir, pues alguien que acose a una mujer en la calle, más de 36 horas en los separos municipales. Y eso creo que nos habla ya de una regla que estaba prácticamente obsoleta, no utilizada en ningún lado. Y que estoy segura que le va a dar certeza a que mucha gente que practica o que realiza estas actividades o estas agresiones y violencias contra la mujer, pues se pongan un alto, lo piensen o lo replanteen. Con imágenes de Walter Manzano e información de Francia del IPAD, Notivision.